Hola, soy Lu Miranda y ustedes no. Y hoy les traigo un programa que me encanta. No hay otra manera de decirlo. Me encanta verlo, me encanta aprender uno y saber que ellas están ahí todos los días. Esto es Las Rubias. Marce, hola. Noticia bomba. Empiezan Las Rubias. Ya. Corro para allá. Avísale a todas. Me llamó Marcela, así que nos juntamos ya. Voy, voy, sí, voy. Hola, Marcela. Voy para allá. No voy, carajo. En moda traigo todo, ¿eh? Che, no se olviden de la cocina. Muchos reportajes, muchos invitados. No me dejen afuera, que yo con los temas médicos también quiero participar. Y por supuesto, La Pichona. Chicas, ¿síguenos viernes de sexo? El sexo es todos los días. Hola, 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 hola. Hola a todos. Acá estamos Las Rubias en nuestra quinta temporada. Así es, esto es Las Rubias. Un programa que dan todos los días en un canal de aire. Así es. Y está Marcela Tinegar, que es la hija de Mirtha Legrán y sus amigas. O enemigas. No lo sé muy bien. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de este video. Pero así empezaba la quinta, sí, quinta temporada de Las Rubias. Ramazos de flores por todos lados. Que ahora las voy a agradecer. Muchísimas gracias a todos. Bueno, para empezar, para seguir con los rituales. Tengo un equipo muy masculino, muy lindo, de Adri Costantini, por supuesto. Con una camisa de seda, con unos botones con strass, que son una belleza, belleza. La corbata que también, aparte femenina, es que tiene todo strass acá adelante, lo están viendo. Me queda un poquitito chica la camisa, pero no se nota. Me maquillé yo solita, porque hay que maquillarse en su casa. ¿Qué más tengo? Bueno, City Nails, que me hizo las manos. Zaira Maya, que me mandó la billutería, que no la puse hoy, me la voy a poner mañana. ¿Y qué más? Así es, Marcela lo que va a hacer durante todo el programa es describir cosas que hay alrededor de ella. Y hay muchas cosas alrededor de ella. Pero lo que más me llama la atención es el fondo, que es una pantalla gigante. Y es, a su vez, una foto de su propia casa. Este decorado es increíble. No pensé que lo iban a lograr y lo lograron. Lo que están viendo atrás, esta enorme biblioteca, que se ve enorme, esto, es mi casa. Es una biblioteca de mi casa. ¿Qué? Tiene el fondo de su casa que dice Love Peace atrás. ¿Por qué amas el Peace, Marcela? Gracias, gracias, gracias por todos los mensajes, todos nuestros seguidores, todos los que nos han escrito, todos los que nos pedían que volvamos. Todos los que pedían que volviéramos. Era yo esa persona, yo pedía que vuelvan. Pero también están las personas que la felicitan por volver a la televisión otro año más. Quiero agradecer, primero que nada, a las flores. Alguien que siempre me acompaña, que es mi mamá, que me mandó unas flores divinas. Mamá de mi corazón, sé que me estás viendo. Querida Marce, te deseo todo lo mejor en tu quinto ciclo, mamá. Bueno. Claro, su madre, Mirtha Legrand, que me encanta que le dice en tu quinto ciclo, como yo estoy en la televisión hace 24.500 años, este es tu quinto año, yo qué sé. Bueno. Más pasivo, agresivas en esa familia, más rara. Acuérdense que está Juana Viale también en esa familia, rarísimo. Succession. También lo mejor para este día especial, te queremos mucho, Vale Gastaldi, Facundo, Santino y Manuel, me hacen llorar. Es la hija de Marcos, a quien adoro, y Vale Gastaldi, que es una talentosa artista. Sí, estamos de acuerdo. Vale Gastaldi es una talentosísima artista. Y al fin hay un programa en la televisión que se anima a decir la verdad. Es mi tercera bandana favorita, Vale Gastaldi. Vamos a tener un programa de una hora y media, vamos a estar las rubias aquí con ustedes. Y ojalá durara mil horas este programa, porque me encanta. Y la dinámica es la siguiente, están sus amigas por Zoom, está Teresa Constantini, con la que Marcela Tiner se lleva bien, y la otra que también se llama Marcela, y Marcela la trata muy mal todo el tiempo. Y además me es cómodo, tengo la grampadora acá, la cinta scotch, todo. Tal cual, todo ahí práctico. ¿Esa fue Marcela? ¿Vos tezaste Marcela? No quise hacerlo adentro porque van a entrar los bebés que van a empezar a llorar. ¿Qué bebés? ¿De qué bebés están hablando? No los conocemos, nunca vimos este programa. No importa, este programa es un Zoom de amigas, pero hay una de ellas, como se habrán dado cuenta, que está en Miami. La otra Marcela está en Miami. Y eso lo utiliza el programa muy a su favor. Esto, bueno, aquí está. Ay, mirá. ¿Esto es venir a Collins? Sí, mirá. Sí, 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 sí. Es los Collins. Ah, sí, porque me estaba acercando por la 17, caminando hacia Collins, y ahí vemos. Ahí estoy paradita, justo en la esquina de Collins, filmando hacia el norte. Ahí, después del edificio, está la playa. Es porque la avenida Collins bordea a la playa. Así que ahí vemos la Collins. Y, claro, es muy, muy diferente a lo que se ve en otras épocas que... Qué grandes se ven los autos. ¿Por qué? Por la filmación. Sí, me parece que está... Está mal de esto, Rol. Yo lo grabé bien, pero a lo mejor está un poco distorsionado. No, Marcela, son autos gigantes. Cuidado, te van a atropellar. No, tremendo. No me quedó Clor igual sin en la avenida Collins, todo esto. Pero ahora llegó la hora que presenten sus looks. Así es, no importa que estén por Zoom o que estén presenciales, ellas tienen que hablar de lo que tienen puesto. Y es muy interesante. Adri, contame qué tenés puesto. Les cuento, miren qué lindo equipo tengo puesto. ¡Ay, qué lindo! Cómodo de estos de que si querés, te quedás en casa. Y si tenés ganas de salir a tomar un cafecito a la tarde, después del programa también estoy bárbaro. Ahora está esta parte donde Marcela dice que ella está linda. Sus amigas le tienen que decir que ella está linda y después cuento una historia de cómo le dijeron que estaba linda. Ah, ¿te gustó, Adri, el remerón? Me encantó porque es uno de mis preferidos. Esa tela es importada. Me lo puse con jeans y estos zapatos con brillo. ¿Me viste? Te vi. ¿Te gustó? Sí, te vimos. Estaba muy linda. Y hoy tenés el flequillito muy moderno, Marcela. Sí, me lo tiré un poquito al costado y me puse media... Sigo Stone, con el fresquillo Stone. Escuchame, Adri, cuando me pusieron el micrófono, el micrófono, el señor microfonista me dijo, qué linda es esta tela. Cuando me ponían las luces, me dijeron, qué linda piel tenés. Así es, hay notas muy interesantes en este programa, como por ejemplo cuando va un experto en realeza, que escribió un libro sobre Máxima Sorregueta, y Marcela, no tiene la otra Marcela, se enoja porque ella sabe un poco más sobre el tema. Tiene la escuela del padre que, a pesar del infeliz episodio de su paso por el gobierno... Sí, bueno, ni... Bueno, no, ni hablemos del tema de eso, ni hablemos de la dictadura, no se habla en la tele. Este señor rompió el pacto implícito que hay y es que no se habla. No se habla de la dictadura en la tele. Si querés nombrar algo malo que pasó, decís, ah, Hitler, qué malo Hitler, allá en Europa, acá no pasó nada, nunca, shh, callate. ¿Pide la Ju? Todas las futuras reinas y actuales reinas son todas plebeyas. La de España, la de Dinamarca, la de Holanda, la de Luxemburgo, a ver, Marcela, que hable el invitado. Me gusta mucho que Marcela se enoja mucho con la otra Marcela, pero a su vez esto de Marcela tener mientras hay un invitado hablando. Nos costó mucho, encontramos un blindaje absoluto alrededor de ella, lo cual a mí no me había pasado con otras casas reales. Entonces eso nos sorprendió mucho porque era como una especie de censura, si se quiere, porque, bueno... Está escuchando a Medias mientras guarda las cosas en un bolsito, como si fuera una madre que está cansada y hay un nene que le habla. Sí, sí, re lindo. Sí, sí, te viste. Ahora vamos a ver un poco del programa que hubo esta semana, donde ya Marcela Tinano no sabe por qué enojarse con la otra y se enoja porque pasó algo en Estados Unidos y la otra que está en Miami no se los contó. La queridísima Marce que está en los Estados Unidos desde hace un tiempo. Che, Marce, ¿viste el tiroteo que hubo anoche, no? En Prime, que me voy a contarle al público. No, anoche no, hace dos noches. Bueno, cambia el cuento Marce, cambia el cuento Marce hace dos noches. Hoy es miércoles, me lo hubiese contado el lunes. No, no, no cambia. Bueno. ¿Cómo odia a la otra Marcela? Tendrían que hacer un club de no Marcelas. Dicen, no se admiten homeros. Solo se permite uno. Pero no importa, es un nuevo día, así que hay que ver qué tienen puesto nuestras frenemys favoritas. Tengo puesto abajo un polerón básico negro y la calza tina, la que tiene cuero adelante y atrás tramado. Así que estoy... Esa la tengo para ponerla. La devolví a Adri, pero porque me la mandaron muy chiquita. Entonces pedí un talle más, no me la volvieron a mandar. Así que la voy a pedir porque es muy ponible con todos los arribas. Yo estoy así en mi casa viendo esto, fumando. Y cuando hay que devolver la calza, hay que devolver la calza. Es así, es así, tal cual, tal cual. Pero ustedes se preguntarán, mencionaran a la pichona. ¿Quién es la pichona? Pero qué bonita es. Es muy linda porque tiene esta trampita. Se ajusta únicamente adelante y el lazo pasa por atrás de tu cintura. Quiere decir que en la parte de atrás... Me gustaría que la pichona fuera un maniquí como Pachu Maniquí y las asustara como que cobrara vida y les hiciera... ¡Ajá! ¡Mami! Si hablemos un poco del quilombo que tiene atrás Marcela Tiner, tantas cosas tenés que tener. Es muy linda. ¿Tiene bolsillos? Entiendo que quiso poner a los afectos, fotos de todos, pero no se ve, son píxeles. Más no es siempre más. O sea, si menos es más, imagínate, más es mucho más. Una cosita porque ya saben que ayer no hicimos moda, que la vamos a hacer hoy miércoles, que lo habíamos prometido. Menos mal que se acordaron de hablar de moda, ni iba a agarrar algo. Chicos, le iba a pegar un tiro a la pichona si no hacían moda. Una cosita cortita porque me engancho con lo que dijo Adri de su calza rockera. Hoy cumple años alguien grosso, importante y que fue almamater de todo un equipo, que es Charlie Watts de los Rolling Stones, el baterista, ¿no? Menos mal que justo ese programa hablaron de una calza rockera, sino quizás nunca nos hubiéramos enterado que era el cumpleaños de Charlie Watts. Y si hubieran hablado de un pantalón cargo, ¿de qué nos enteramos? ¿Que era el cumpleaños de Videla? No creo, porque de eso no se habla. Por cierto, Videla se murió en una cárcel común y cagando nunca hay que olvidarnos de eso. Volviendo. El otro día miraba una foto de él cuando vinieron a la Argentina y que en una de las tantas veces no fue la última que estaba Menem de presidente. Una de las últimas veces que vinieron los Stones fue cuando Menem era presidente. ¿Qué decís, Marcela? Se vinieron mil veces más. ¿Qué? Este programa, por cierto, es del 6 de junio. No tiene sentido lo que está diciendo. Pero volvemos a nuestro programa favorito. Todos divinos vestidos, pero él con corbata como siguiendo un protocolo de ir a ver un presidente. Algo que ya se está perdiendo el protocolo. Yo no sé cómo ni por qué, pero seguro la culpa de que la gente vaya sin protocolo a ver a los presidentes es de Cristina. No sé cómo. Y sé que está hablando de Menem, pero igual es de Cristina la culpa. Ah, algo que me encanta es nuestra nueva amiga Marcela Gottlieb pronunciando nombres en inglés porque ella está en Miami y entonces habla mejor el inglés. Tienen una ventaja porque en realidad los hace muy juvenil seguir teniendo el pelo que tienen porque Mick Jagger y Miss Richard tienen un pelo. Ahora vamos a escuchar una anécdota. Una vez, miren, es una anécdota. Una vez vine a buscar un par de zapatos que me había dicho Marcela acá en Estados Unidos que nunca los encontré y me compré en la zapatería estas aros y me encantan. Son divinos. Buenísima esta anécdota, me encantó. Muy, muy bueno. Así que... El otro día, una anécdota, la otra día comí... ¡Sí, otra anécdota! La otra día comí justamente donde vos estás mencionando con mis hijos, con mis nietos. No me sale el nombre del shopping, Marce. Marce, no me sale el nombre del shopping ese nuevo al aire. De Brickell City Center. Miami Experience. Del City Center. El City Center. Y estábamos comiendo justamente en ese restaurante con mi familia y nos dimos vuelta y mi nieto se había caído a la fuente con los pescados, con los peces. Perfecta anécdota de Cheta. Espero que les haya gustado este programa. A mí me encanta. Es caótico, pero... Me gusta ver chetas caóticas. ¿Por qué veo de Real Housewives? Son nuestras Real Housewives. Estas, las de LAM, no importa. Lo que importa es que se suscriban. ¿Por qué? Porque mis videos tienen más vistas que suscriptores. Eso no tiene ningún sentido. Hay gente que me está viendo que no se está suscribiendo y eso me enoja un montón. Así que suscríbanse y los invito a que me inviten un cafecito. Así es. Los invito a que me inviten. Permitite darme un cafecito a mí, Lu Miranda. Espero que lo hagan. Me voy a dar cuenta si dentro y tengo cafecitos. Pónganle like. ¿Y ahora? ¿Saben qué? Sé que me voy aquí. Habana unana.